Ajá, tachirenses, uno de sus hijos, líder en el Táchira, joven líder, diputado, abogado, combatiente por el futuro, bueno, lo tenía también visteado. Yo estaba pensando, Delcy, como te lo comenté, a la vicepresidenta ejecutiva, todas las cosas que hay que mejorar, cambiar, renovar, de aquí en adelante, y hay muchas cosas que hay que hacerlas ya, y si las podemos hacer allá, las vamos a hacer. Y una de las cosas es avanzar en el proyecto original de un nuevo sistema penitenciario que rescate al ser humano, que lo eduque, que lo forje, que lo salve, que lo forme, y que lo proteja. Ahora, ¿verdad? El sistema penitenciario tiene que limpiarse. Nosotros el año pasado, julio, dimos unos golpes muy certeros. Tocorón, Puente Ayala, La Pica, la casa de Trujillo, que vamos a construir una universidad, ya aprobé el proyecto y los recursos para construir la ciudad de Trujillo, tremenda universidad nacional experimental de la seguridad. Tocullito, como dijimos, se acabó Tocorón, se acabó Tucullito, se acabaron esos pranes, listo. Capturados la mayoría, y otros huyeron, como dicen, están huyendo todavía. Y tenemos que construir una nueva gobernabilidad, un nuevo régimen penitenciario. Tenemos que acabar con la corruptela, tenemos que forjar y formar una nueva generación de custodios. No puede ser que al penado o al detenido se le cobre por llevarlo hasta el baño, chicos. Eso no puede ser, Julio. Que si lo tienen que trasladar, se hace el retardo procesal, porque no lo trasladan, porque no tenían la plata para pagar al bandido, al corrupto. Habrá gente honesta, porque la hay. Entre los custodios, la hay. Y mi mensaje a esa gente honesta, resistan, porque llegó una nueva etapa. Ya le dimos el golpe a los pranes, ahora vamos a ordenar para que las cárceles sean recintos de estabilidad, de respeto a los derechos humanos y sobre todo de reeducación. Julio García Serpa, bienvenido. Dame tus comentarios, Julio. Gracias, presidente. Bueno, primero agradecer esta oportunidad. Segundo, con la bendición de los tambores de San Benito que tuvimos ayer. Yo soy devoto de San Benito, mi papá lo era. Claro. Pagamos promesa 16 años, yendo a Betijoque precisamente, donde eran los tambores ayer. Mira, el papá de un gran compañero, Julio García Jarpa, un gran diputado, tachirense. Estuvimos en tu casa, estabas tú muy niño. Sí, estuvieron ustedes dos. Hace más de 20 años. En una camioneta a Peacock. Sí. Yo me acuerdo de Jorge Sánchez, un gran amigo del Tachira. ¿Qué edad tienes tú? 37, presidente. O sea, que tú tenías 17. Yo creo que menos. Yo creo que eso fue como en el 2001, por ahí debe ser. Por eso. Estaba machado, tenías como 14 años. Por ahí. Y fuimos a casa de tu familia, de tu papá, y el papá de Julio García Jarpa era un hombre radical, de izquierda, marxista, levinista, pero le tocaba los tambores a San Benito. Sí, no, él cuando le da el primer cáncer hace 15 años, él era ateo, pero dijo, bueno, lo único que yo creo fue en los tambores de San Benito, porque él estuvo en la guerrilla allá en Betijoque, en Trujillo, y fue la única participación religiosa que había tenido, y dijo, bueno, la promesa se la vamos a hacer a San Benito, y yo le regaló 15 años de vida, 16 años de vida, y nosotros como familia seguimos haciéndolo, vamos todos los 26 de diciembre a un espacio de unión familiar allá que tenemos con él y con toda la familia. Bueno, Julio, arma un buen equipo. Seguro, presidente. Tienes todo mi apoyo. Vamos a hacer todos los cambios que hay del sistema penitenciario para proteger a las familias y sobre todo reeducar al hombre, a la mujer, reeducarlo, reincorporarlo a la sociedad, formarlo para el trabajo, para la producción, y acabar con la corruptela, el abuso, y que no haya retardo de ningún tipo, procesal. Sí, la justicia, yo estuve hablando ayer con la doctora Beatriz Rodríguez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y estuve hablando con el fiscal general de la República, doctor Tarek William Saab, poeta y defensor de los derechos humanos. Y ellos están trabajando fuertemente por atender con el tribunal móvil y con la fiscalía en la calle, atender a la gente en las plazas públicas, en los pueblos. Entonces, ¿por qué se da el abuso y el retardo? Por la corruptela. Agarra una mandarria, Julio. Te voy a dar una mandarria. Seguro. Y le das con todo. ¿Qué dices tú, Julio? Si me permite, presidente, un comentario. Bueno, primero felicitarle, porque yo creo que esto es uno de los mayores logros de su gestión, el tema de la seguridad ciudadana, que no le hemos ponderado tanto y no ha sido cacareado como debería, como deberíamos hacerlo. Tenemos hoy uno de los países más seguros de Latinoamérica, hemos tenido un gran cambio y la gente anda tranquila por la calle, puede andar, caminar por el centro de Caracas, por Sabana Grande, con el teléfono en la mano, todo eso. Y eso se ve a nivel nacional. Tenemos ciudades muy seguras. La seguridad es una sensación que siente la población. Tenemos grandes avances en el sistema de justicia y penitenciario. Después de usted haber convocado la revolución del sistema de justicia, como usted lo dijo, el año pasado se tomaron los ocho centros penitenciarios que quedaban en manos de líderes negativos. Y hoy los 44 centros penitenciarios, los más de 400 centros preventivos o comisarías que se llaman, están en manos del Estado. No hay líderes negativos, no hay armas, no hay drogas, eso es bueno que lo sepa el país. Y bueno, ahora venimos a una etapa de profundización. Ya teniendo el control de todos los centros penitenciarios, luego un trabajo muy importante que hizo la camaradería Varela, de poner orden en esta situación y las consecuentes gestiones, hoy avanzamos hacia unos nuevos retos. Evaluábamos con parte de la ministra Celsa, me comuniqué telefónicamente con la exministra Iris hoy para escuchar y vamos a reunirnos pronto todos para revisar. Importante es sistematizar los procesos. Nosotros evaluamos por qué existe la corrupción, por qué hay cabalas o hay discrecionalidad de funcionarios que permite que eso suceda. Si nosotros, por ejemplo, hay un tema que es la evaluación que se le hace a los privados de libertad, que se debe hacer cada seis meses para que obtengan un beneficio, si nosotros lo hacemos consecutivamente cada seis meses, tenemos el personal profesional que hace eso, no tiene por qué cobrarse, se le vence. Y además eso reposa en un sistema, que el otro tema, por ejemplo, son las redenciones, las redenciones por estudio de trabajo que tienen los privados de libertad. Si eso, ellos cada día que trabajan ponen una huella, firman en un espacio digital, un libro, y eso está en un sistema. Y eso de una vez queda registrado, si ese privado de libertad es trasladado, va a quedar en su expediente digital. Cosas muy sencillas que podemos usar, usando las tecnologías, podemos optimizar el uso del transporte, que siempre es oneroso, es costoso movilizar de tribunales, de los centros penitenciarios, los tribunales haciendo audiencias telemáticas. Hay una gran infraestructura que se dejó, que hay que recuperar, hacer unas pequeñas inversiones para recuperar, y nosotros podemos establecer la audiencia telemática, donde el fiscal esté en su oficina, en la fiscalía, el juez también, ya los tribunales hemos avanzado, con la doctora Beatriz Rodríguez, con la doctora Elsa Gómez, estamos trabajando para tener conectividad en todos los espacios, y que se hagan audiencias telemáticas, y eso podemos de esa manera avanzar rápidamente. Optimizar, estamos en una situación en la cual los golpes a la economía del país, el bloqueo y las sanciones, han disminuido en más del 90% el ingreso que se ha ido recuperando. Entonces, esto nos llama a ser creativos, a buscar soluciones, a encontrar métodos que nos permitan optimizar los pocos recursos que tenemos, para ser mucho más eficientes. Y bueno, y cuente, las familias, Presidente, confían mucho en lo que estamos haciendo, este trabajo que adelantamos, de la mano del Capitán Diosdado, en la Revolución Judicial, la primera combatiente que nos acompañó en esta comisión, que ha tenido la reforma de 11 leyes, del sistema penal, que hemos, se han renovado las estructuras del sistema de justicia, y hoy vamos a hacer una profundización, y cambios estructurales, que nos permitan definitivamente, tener en el país, un sistema de justicia, que sea robusto, que garantice, a los ciudadanos, todas sus plenas garantías, y derechos constitucionales. ¡Tachirenses al poder! Dos tachirenses, el que llega, Julio García Serpa, ¿tú naciste dónde? San Cristóbal. San Cristóbal, ¿qué parte de San Cristóbal? San Cruz Roja. Mándale un saludo a tu vecino. Bueno, por allá, saludos a toda la gente del Táchira, ¿no? Y por ahí me llamó el gobernador, también, para ponerse a la obra. Freddy Bernal, lo tenemos en la línea. Ajá, ¡Tachirense al poder! Y aquí tengo otro tachirense, de Santana. Nada más y nada menos, que Alfredo... Alfred Nazaret. ...Nazaret Ñañe, y aquí está un tachirense. También. Por mi sangre corre, sangre de rubio, capacho viejo, capacho nuevo, comprobado, certificado. Es impresionante, Julio. Creo que te has preparado muy bien. Eres un tremendo profesional. Eres un joven revolucionario. Mantén tu contacto, y tu comunicación, y tu consulta permanente conmigo. Tienes mi teléfono, directo, comunicarte. Yo trabajo las 24 horas del día, todos los días. Porque hay gente que a veces me escribe, disculpe, presidente, que sea domingo. Y yo le digo que te tengo que disculpar, yo trabajo los domingos, a las 10 de la noche. Me consta, me consta. Le consta a estos dos personajes que tengo aquí. ¿Verdad, Silita? Así nos enseñó Chávez, en la disciplina del trabajo. ¿Verdad? Y las grandes transformaciones que Venezuela necesita, hay que hacerlas ya, con fuerza. Y tienes todo el apoyo, todo el respaldo. me dicen que, bueno, tiene a la vicepresidenta ejecutiva, ¿verdad? Con los tribunales móviles y con la fiscalía en la calle, tranquilamente se puede trabajar en los centros penitenciarios, en los lugares. ¿Ves? Combinadito. Mejorar el transporte, mejorarlo todo. para una nueva etapa, la gran etapa ya del proyecto hermoso de un sistema penitenciario que recupere al ser humano y lo reintegre sano, física, espiritual y mentalmente a su familia, a su comunidad y a la sociedad. Tenemos a Freddy Bernal.